Son las 6 de la tarde y en Hoy es Noticia comenzamos a transmitir en forma simultánea con CNN Chile Radio. Así que les damos la bienvenida a todos los que se suman a nuestra sintonía a través de la señal digital. Comenzamos de inmediato revisando titulares. El OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan en el esclarecimiento del crimen de cuatro adolescentes en Quilicura, aunque aún no hay detenidos por este hecho. Mientras el gobierno salió al paso de las críticas de la oposición debido al violento fin de semana que dejó nueve fallecidos solo en Santiago, el ministro del Interior subrogante afirmó que estos problemas de seguridad no tienen una varita mágica. Chile Vamos condicionó el diálogo con el Ejecutivo si el gobierno no extiende la multa a los extranjeros avecindados en el país que no sufraguen en octubre. Desde la oposición acusan a la moneda de cambiar las reglas del juego. La vocera Camila Vallejo descartó que exista un ánimo de retroceder en los derechos de quienes ya han votado. Nueva derrota judicial para Daniel Jado. La Corte de Apelaciones rechazó la reposición solicitada por su defensa y envió este recurso de amparo declarado inadmisible la semana pasada a la Corte Suprema. Los abogados buscan evitar que se nombre un alcalde suplente como lo exige la ley ya que este miércoles se cumplen 45 días de ausencia del jefe comunal debido a su prisión preventiva. Un millón 600 mil hogares postularon el subsidio de la luz en su primera etapa. Desde el oficialismo instaron al gobierno a abrir un nuevo proceso con el objetivo que este beneficio pueda llegar efectivamente al 40% más vulnerable de la población. En el sector de la oposición insistieron en el llamado a considerar también a la clase media y a las pymes. Y Donald Trump ya es el nominado oficial del Partido Republicano para las elecciones presidenciales. Su compañero de fórmula será J.D. Vance, quien fue nombrado como candidato a la vicepresidencia. Crítico de Trump en 2016, el actual senador de Ohio es ahora uno de los líderes del movimiento Make America Great Again. Y en el deporte, tras obtener la Eurocopa, este lunes el plantel de la selección española fue recibido por el presidente Pedro Sánchez en la Moncloa. Dejando una escena particular, el tibio saludo de Dani Carvajal, figura hispana en la Euro, con el líder del gobierno. Y en el caso Jado, en la Corte de Apelaciones, rechazó el recurso de reposición de la defensa del alcalde a solo días del plazo para que se nombre a un alcalde suplente en la comuna de Recoleta. Aquí está Estefanía Bustamante, quien nos va a contar sobre este tema, nos va a dar todas las claves que son bastante técnicas para poder entender específicamente qué fue lo que ocurrió hoy. Bienvenida, Estefanía. Gracias, Mati. Hay varios recursos, uno ahora ya en camino a la Corte Suprema, que fue rechazado durante esta jornada por la Corte de Apelaciones. Se había presentado una reposición. Esto significa que los abogados de Daniel Jadoel habían pedido considerar, reconsiderar, a la Corte de Apelaciones su decisión de declarar inadmisible este recurso de amparo la semana pasada. Nuevamente se le rechaza este documento, esta solicitud, y va hasta la Corte Suprema. Hay otros documentos también, recursos de queja. Hay un recurso de apelación para revisar las cautelares reales, que es cuando se congeló el patrimonio del alcalde de Recoleta. Pero lo cierto es que pocas alternativas le van quedando al jefe comunal para evitar este plazo que está establecido en la ley que regula a las municipalidades y donde este miércoles se cumplen los 45 días de inhabilidad temporal, que es finalmente lo que le imposibilita al alcalde de Recoleta, Daniel Jado, ejercer su cargo. Ahora, él no lo pierde, él no queda destituido ni nada parecido, solamente que queda no habilitado para ejercer su cargo y es el Consejo Municipal que tiene que designar un suplente. Y es por eso que se cumple el miércoles los 45 días. Lo que establece la ley precisamente, y lo vamos a revisar más adelante, es que tiene que ser superior a ese plazo cuando se tiene que designar finalmente a quien va a suplir al alcalde de Recoleta, que está desde el 3 de junio pasado en prisión preventiva. Los invito a que pasemos a revisar y escuchar las declaraciones del abogado del alcalde de Recoleta sobre estos recursos en distintas sedes penales. Hemos presentado los recursos de apelación para revertir la presión preventiva del alcalde de Recoleta, el señor Jadoe, y a su vez hemos presentado un recurso de amparo en la actual tramitación. La defensa sostiene que la audiencia del 8 de julio no estaba en la demanda de las condiciones como se lo explicamos al tribunal y era objeto de unos escritos previos. Sin embargo, el tribunal insistió en llevar adelante esa audiencia en condiciones que para nosotros la hacen nula. Sin perjuicio de aquello y habiendo solicitado la agregación de nueva evidencia, el plazo razonable no fue negado. A diferencia de otras causas, de igual o mayor complejidad, es que la propia fiscalía y el propio tribunal han entregado 8 meses a la defensa para preparar las mismas diligencias. Bueno, ahí el abogado recuerda lo que ocurrió hace exactamente una semana donde hubo una audiencia tensa por parte de la jueza del tercer juzgado de garantía de Santiago que le negó cambiar la fecha de revisión de la prisión preventiva y al mismo tiempo esta solicitud que había pedido el nuevo abogado de Daniel Jadoe de inhabilitar a las juezas que en primer lugar, la primera había decretado la prisión preventiva el 3 de junio y la segunda que finalmente decide congelar el patrimonio del alcalde de Recoleta. Con el recurso de apelación al menos que ingresó durante esta mañana a la corte de apelaciones es precisamente para que el alcalde de Recoleta pueda nuevamente tener control sobre sus bienes que supera los 500 millones de pesos y esto ante una eventual indemnización. Y ahora hay otros dos recursos que buscan revisar la prisión preventiva. Uno en camino a la Corte Suprema y hay otro también que puede revisar finalmente la Corte de Apelaciones que tendría que ser el miércoles porque el plazo vence a la medianoche de ese día. Bueno, conociendo los tiempos de tribunales es bastante difícil poder llegar finalmente a ese plazo, pero sí se podría ver finalmente en un futuro considerando que lo que tiene la ley, de hecho tenemos una gráfica para que podamos ver, pero nosotros también para quienes nos escuchan por CNN Chile Radio es explicar un poco cómo funciona esta ley que en el artículo 52 específicamente dice que cuando el alcalde se encuentra afecto a una incapacidad temporal superior a 45 días, el Consejo designará de entre sus miembros a un alcalde suplente. Eso es lo que está establecido en la ley. Y luego también viene en la continuación el debate en torno a la vacancia porque ahí de hecho se dice que en la vacancia el Consejo Municipal va a tener 10 días para convocar una elección extraordinaria en una sesión con las mismas características para definir a un alcalde. Y ahí es donde hay un debate en los expertos en Derecho Administrativo respecto a cuándo se produce una vacancia. Hay algunos que dicen que es vacante o queda esta vacante apenas se cumple los 45 días, pero hay otros que dicen la vacancia está regulada en otro punto de la ley y por otros puntos, por ejemplo, como notable abandono de deberes, hay otros también puntos que vamos a estar revisando, pero hay un debate en torno a cuándo se es vacante, porque en este caso lo único que establece la ley en esta inhabilidad temporal es que después de un periodo superior a 45 días se tiene que designar a un alcalde suplente, pero no necesariamente habla de una vacante. Para algunos sí se genera, para otros eso está regulado en otro aspecto de esta ley. Así que también hay un debate respecto a Derecho Administrativo sobre cuándo hay una vacante, pero lo concreto es que sí hay que designar a un alcalde suplente dentro del Consejo Municipal, así que ahí también va a haber una decisión clave. Ya hemos conversado también respecto al apoyo que se ha recibido por adherentes del Partido Comunista. Hoy nuevamente habló el presidente de ese partido, pasemos a revisar las palabras de Lautaro Carmona. El plano jurídico le corresponde a un equipo de abogados que está atendiendo el tema. La peor contribución que yo puedo hacer en mi condición de alguien vinculado a la actividad política es entrometerme en la tarea que ellos están llevando adelante. Tengo confianza en que ellos llevarán las cosas con mayor rigor y buscando siempre alcanzar la eficacia que sea que la cautelar se cambie y que Daniel vuelva a su casa. Cuando es privación de libertad que tiene un daño que es irreparable. Nadie devuelve esa privación de libertad y entonces hay que discernir muy bien cuando se usa esa cautelar para no dañar innecesariamente antes de que empiece un juicio. Bien, ahí estaban las palabras del presidente del Partido Comunista respecto a las intenciones que tiene, por cierto, el partido del alcalde de Recoleta de que Daniel Jaude pueda salir en libertad. Pero son varias cosas que pueden generar un poco de confusión. Primero, por la cantidad de recursos que hay en distintas sedes y no es primera vez también que el alcalde de Recoleta intenta poder revertir la medida cautelar más gravosa. Si es que finalmente esto se pudiese volver a discutir también hay que ver qué medida cautelar se decreta considerando que si es, por ejemplo, un arresto domiciliario total con prohibición de acercarse a ciertos involucrados que puedan estar incluso en el municipio también es una situación compleja. Lo más beneficioso para el alcalde, por cierto, sería su libertad inmediata y completa sin, por ejemplo, los arrestos domiciliarios o ningún tipo de estos. Pero también es difícil considerando lo que ha venido antecediendo estas solicitudes que son rechazos unánime por parte de los tribunales que no se admite finalmente la Corte de Apelaciones por ejemplo este recurso de amparo y eventualmente también qué es lo que pueda decir la Corte Suprema respecto de esto para revisar finalmente el fondo de esta solicitud y el punto también que ha hecho el alcalde de Recoleta respecto al trato arbitrario que ha tenido por parte de los tribunales eso es lo que se acusa pero como decíamos entonces hay un plazo que está por cumplirse y en concreto el alcalde de Recoleta no es que tenga que salir o pierde su cargo sino que esta inhabilidad temporal supera los 45 días y la ley establece que alguien debe finalmente suplirlo en el cargo y eso es lo que está establecido él no pierde su puesto como alcalde de Recoleta solamente tiene que ser reemplazado en el cargo hasta que termine esta inhabilidad temporal que es lo que establece la ley algunos en la oposición han dicho Mati que más que una estrategia judicial hay una estrategia política de poder mantenerse en el cargo no verse la necesidad de dejarle a otro al menos de manera temporal su puesto en la comuna de Recoleta pasemos a revisar también las reacciones desde la oposición lo que nosotros hemos dicho es que la justicia tiene que funcionar y la justicia eso es lo que está haciendo y en el caso del alcalde del Partido Comunista tendrá el derecho a hacer las presentaciones que estime pertinentes nosotros creemos que la gravedad de la situación amerita la prisión preventiva en la que se encuentra y si esto significa que tiene que dejar de ser alcalde bueno serán los tribunales para estos efectos quienes tendrán que dejarlo en prisión preventiva y en ese caso obviamente lo que corresponde legal y constitucionalmente es que deje su cargo el próximo día miércoles de la tarde lo que pareciera no entender el alcalde de Jadwe es que a él se le juzga como se le ha juzgado a muchos otros alcaldes que han cometido graves faltas en el país la justicia no tiene que mirar el color político de nadie la justicia debe actuar de acuerdo a la ley y por lo tanto las medidas para mejor resolver que dicta el juez de garantía la prisión preventiva ciertas medidas respecto a los bienes del alcalde de Jadwe son parte de lo que los jueces estiman necesario para que el proceso sea bien llevado el alcalde de Jadwe trata de llevar todo esto a una arista política pero eso es completamente errado ahí estaban las palabras entonces desde la oposición también respecto a lo que podría ser este nuevo revés del alcalde de Recoleta ya hoy día sufrió uno más con este rechazo de la corte de apelaciones a volver a considerar este recurso de amparo que ahora va en ruta hasta la corte suprema está difícil finalmente que se pueda revisar en tribunales algún tipo de solicitud presentada por la defensa antes del día miércoles cuando se cumplen los 45 días y ya desde el jueves el consejo municipal debiese designar un alcalde suplente según lo establecido la ley bueno hay que estar entonces atento pero es difícil que ya antes del 18 haya una situación distinta para el alcalde si considerando como decíamos los antecedentes previos las resoluciones que han tomado los tribunales y también los propios tiempos de tribunales que sabemos que son un poco más laxos en consideración a cuando por ejemplo agendar audiencias o revisiones de solicitudes de los abogados en todo caso no recuerdo bien a lo mejor tú sigo el plazo de la investigación es bastante más largo que las elecciones ¿no? son ocho meses son ocho meses por lo tanto claro se pasa y ya no podría volverse es que efectivamente se mantiene en prisión preventiva durante todo el tiempo que dure la investigación exacto se diría la inhabilidad temporal que finalmente ya después tienen que dejar el cargo y ya no es temporal claro bien Estefanía muchísimas gracias por toda la información estaba complejo enténdelo pero nos quedó claro bien muchas gracias